41 minutos de las 4 de la tarde, estamos de vuelta a 22 grados de temperatura, una sensación térmica también 22 grados. Ya tengo mi segundo entrevistado de hoy, le quiero dar la bienvenida al señor Matías Vallejo, el ex propietario de Casa Luma. ¿Cómo estás Matías? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por recibirme. Bueno, contanos por favor sobre los inicios del restaurante. Casa Luma surge en 2018 como un emprendimiento de restaurante La Casa, un poco forzado porque nos surgió un proyecto que vinimos a hacer a Paraguay y nos quedamos acá igual y empezamos a cocinar, a unos cuantos paraguayos, a conocerlo también. Y bueno, fue evolucionando ese servicio, se transformó en un servicio de catering más grande, para eventos más grandes. Y bueno, luego viene la pandemia, que nos quedamos prácticamente sin eventos. En el mes de marzo pasamos a cero, esperamos a ver qué pasaba y bueno, nos adaptamos al servicio de delivery con dos productos nuestros. Uno que es el sushi, que es uno de los fuertes de nuestro restaurante. Y empezamos a hacer delivery. Mientras pasaba todo lo que estaba pasando y bueno, con la incertidumbre de que no sabíamos cómo iba a seguir todo. Por suerte el delivery evolucionó, nos fue muy bien. La gente nos empezó a pedir más productos, lo que hacíamos antes, otros platos. Y bueno, nos pedía un lugar para venir a comer también, que nosotros no teníamos en ese momento. Entonces empezamos a adaptar una casa, que era la casa donde nosotros vivíamos. Y empezamos a adaptar todos los ambientes para crear un pequeño restaurante, que hoy ya no es tan pequeño, es toda la casa. Y bueno, de ahí surge el concepto a puertas cerradas. Como no sabíamos qué respuesta iba a haber y cómo iba a trascender la pandemia y demás, decidimos hacer la puerta cerrada ya con una seguridad de quién va a venir, quién no va a venir. Y eso tuvo muy buena aceptación. ¿Cómo es el concepto a puertas cerradas? Vos llegás, tocas un timbre, te das, es una casa. Claro, como la casa de cualquiera de nosotros. Sí, tú me invitas a tu casa y yo voy a llegar y es la puerta de tu casa. Sí. Tocas timbre y hasta que no entras realmente no te das cuenta que es un restaurante. Claro, es una casa, muy bien. Es una casa. Pero después que entras ya es el ambiente de un restaurante. Logramos eso. Sin perder ese ambiente acogedor, hogareño, que a la gente le encantó. Entonces quisimos mantener eso. De manera que se sienta también la gente como que está en su casa. Claro, pero ese concepto de puertas cerradas es como en otros países, es porque no hay un letrero que dé un restaurante y se trabaja con reservas absolutas. No es que, hola, ¿qué tal? Tienen un lugar. Exacto. ¿Es reservas? A veces, no sé si les estaba el Casa Luma, pero hay restaurantes que tienen reservas de un año o dos para poder comer. Bueno, todavía no estamos a ese nivel. Pero lo pueden lograr. Sí, sí, obviamente. Es un lindo objetivo. Pero la idea ahora es a puertas cerradas porque es un poco más privado, más discreto. Para nosotros es mucho mejor como negocio y como comercio saber y tener la seguridad de que van a venir 20, 30, 40, 50 personas y no estar esperando uno a veces que venga la gente. O que se esté lleno y tengas que rechazar que también es algo que está perfecto. Me quieren tanto que viene todo el mundo, pero es algo también feo, ¿verdad? Tener que rechazar. Sí, por eso ahora justamente que tocas ese punto estamos también agrandando un poco porque nos pasaba eso. Como era bastante acotado el lugar, teníamos capacidad para 40 personas, se nos llenaba siempre. Y no daba gusto tampoco vos llamabas una vez y decirte que no y a la siguiente a veces coincidía. Y no le gusta a la gente eso. Entonces nosotros ahora incorporamos unos lugares más, estamos terminando ya para que no nos pase eso y alguno siempre se la juega y va sin la reserva. A veces tiene suerte y a veces no. No, siempre tratamos de ubicarlo. Pero la idea es que para la seguridad del cliente, para que esté más tranquilo, ya por lo menos un día antes o en el día o en la tarde, si es fin de semana, un día antes es lo mejor. Entre semana, durante el día ya está bien. Lo que pasa es que, Matías, ¿vos sos uruguayo? Sí, soy uruguayo. Ok. En Uruguay por ahí es... Creo que ustedes son el primer restaurante en Paraguay de puertas cerradas. Vos me lo vas a decir bien. Sí, yo creo que sí. Creo que son el primer restaurante en Uruguay. Sí, hay una costumbre en Estados Unidos, ni qué decir, en New York, en Barcelona, Madrid, Francia, ni te hablo. Pero es algo no costumbre aquí en el país. Por eso todavía, hola, ¿qué tal? Claro, no, y cuesta. A veces la gente se enoja porque le cuesta llegar, porque hay un cartel pero es pequeño, entonces te rezonga ese primer día, che, a ver si agrandas tu cartel o le pones más luz. Y yo siempre le digo, usted se va a enojar hoy conmigo, pero ya va a comer rico, le va a encantar y ya después ya va a ser su caso, o sea, va a venir solo el auto, no va a tener que buscar referencia. ¿Hace cuántos ocho? Hace 12 años. ¿Están asociados con Rodolfo Anglind? No. ¿O no? ¿Antes sí? No, yo siempre tuve buena amistad con él, siempre me abrió sus puertas de su restaurante, cada vez que yo venía me metía en su cocina a darle una mano, sin ser un trabajo, simplemente para aprender y conocer acá un poco lo que es la cultura y la gastronomía paraguaya y eso a nosotros nos sirvió un montón, yo lo aprecio mucho y hoy seguimos en relación, estamos bastante cerca de su restaurante. Ah, de Tierra Colorada. Sí. Perfecto, así que una zona hermosa. Es muy lindo, muy tranquilo. ¿Cuántos chefs son en Casa Luma? Y nosotros comenzamos, cuando arrancamos éramos con mi señora nomás, le metíamos patas, después se incorporó Carolina que hoy sigue con nosotros, que ya hace 3 años que está y hoy tenemos 9 personas, 5 son en la cocina, 6, y Luz y yo que entramos y salimos permanentemente. Somos propietarios que estamos en el negocio, yo cocino todos los días ahí, me meto, siempre estoy metiendo las manos, porque me parece que es parte de, y es lo que buscan nuestros clientes también. El contacto con nosotros, que le podamos recomendar un plato, que le podamos contar lo que tiene y si lo hicimos nosotros, lo tenemos clarísimo. Capaz que uno de ese otro no está bien, no está el dueño o no hay ese contacto de fidelidad con el cliente y eso nos lo reconocen mucho, les gusta mucho eso a los clientes nuestros. ¿Cómo consiguieron un Sushi Man tan experimentado? Y acá, cuando empezamos con el Sushi, el Sushi Man era yo. Ah, pero entonces... Yo hacía todo, sí. ¿Tenés conocimientos de chef de sushi? Sí, yo trabajé en un restaurante en Uruguay mucho tiempo, que era un poco lo que hoy hacemos nosotros, tiene una carta variada, desde sushi, carnes, pescados. Y yo pasé por todos esos lugares, entonces aprendí un montón. Es un sushi muy bueno el que hacíamos allá. Y bueno, lo trasladamos acá, uno le da el toque personal, pero todos los cocineros que entran a Casa Luma pasan por mí y están conmigo. Hoy está José, que es nuestro Sushi Man principal, que venía de otros lugares de hacer sushi, pero el nuestro tiene sus particularidades. Lo hacemos de una manera un poco diferente. Y bueno, lleva unos tres meses prepararlo y José hoy ya anda solo. Yo prácticamente el sushi simplemente superviso, pero estoy tranquilo que tengo a esa persona que hace el sushi como a mí me gusta que salga. ¿Es difícil ser chef de sushi sin ser japoneso peruano? No, no es difícil, es una cuestión de práctica. La práctica hace al maestro y en el sushi está perfectamente explicado eso porque es todo manualidad. No hay complicaciones grandes. Digo, uno tiene el arroz, que es un producto que lo hace antes de arrancarse el sushi, que está a temperatura, no está caliente, no se enfría. Sí hay que tratar el pescado con delicadeza, las temperaturas mantenerlo en frío y demás, pero después es todo rapidez y velocidad con las manos, que eso se gana en la práctica. En la experiencia y la práctica. A ti en tres meses te preparamos para que hagas buen sushi, sin problema, de manera profesional. Me voy a ir, a que me prepares, porque es lo más rico del universo el sushi de ustedes. Es práctica. Bueno, en tres meses yo vengo y les hago la cena a todos mis compañeros. Si salen mal, te dirán a vos. Bueno, y este concepto que realmente pegó y son el primero de puertas cerradas, lo llevan a mucho más. ¿Y el take out y el delivery continuarán? Continúan, sí, de manera paralela. El delivery a veces se nos complica un poco porque tenemos mucha demanda y no podemos cumplir siempre. Entonces lo moderamos, ¿sí? A veces la gente llama a las nueve y media, diez de la noche y ya cortamos por una cuestión de que se le va a demorar o no le vamos a poder cumplir con la calidad que nosotros queremos y preferimos cortar ese delivery. Entonces, a veces, bueno, no nos queda otra, ¿sí? Porque no es pongo más motos o pongo más personas. Es un producto muy delicado y lleva su manera particular de hacer. Entonces, no es, lo hago así, no es una cosa que hacemos a granel. Prefiero decirte, no, mira, hoy no te voy a mandar porque realmente no va a llegar como a vos te gustaría que llegue. Entonces, pedí mañana o pedí la semana que viene. Quédate con las ganas, perdoname, pero es una manera de cumplir con la calidad también. ¿Y los clientes? ¿Qué tal? Porque es un tema que al paraguayo no le va. No. Así que, porque somos replatenses, por eso te digo, nací en otro país, pero vivo hace muchos años acá y eso se escucha por ahí en Uruguay y en Argentina, pero en Paraguay... Es difícil. Nosotros tenemos el teléfono del delivery, que es donde se centralizan los pedidos y cuando pasa una situación de esta empieza a sonar el mío. Y ahí, che, Matías, pero no me están dando bola, no me quieren mandar. Y uno a veces tiene cierto margen para poder resistir a esos reclamos que te hacen, viste, de último. Y a veces realmente uno no puede y no, prefiero que... Enojes hoy conmigo, porque si no me vas a mandar a ya sabes dónde, porque no te va a llegar en forma, tiempo y como corresponde. Entonces, como es un producto tan artesanal, tenemos que cuidar eso. No lo queremos masificar. Entonces, es un mal necesario que tenemos que hacer y algunos clientes al principio no lo entienden, pero después lo entienden, y ya está, no pasa nada. ¿Los platos más pedidos? Y dentro, el sushi es un producto que se vende muchísimo. La gente nos identifica mucho con ese producto. Hay tres rolls, salmon roll, quemaditos son los más, el panko que es frito dentro del sushi. Después tenemos el tema de las carnes. Trabajamos con carnes a la parrilla, que hacemos en una parrilla que es solo con leña. No usamos carbón. Eso le da un sabor particular. Y a la gente le gusta. Los cortes de carne, que tenemos la selección del señor parrilla, están buenísimos y siempre los vamos cambiando. Los voy a elegir yo dos veces por semana. Me voy a la carnicería, elijo los cortes y son cosas que a veces no encontrás por ahí. Y tenemos salmón, gnocchis, la milanesa, la hamburguesa gusta mucho. La tenemos medio ahí de segunda opción, que también es con pan casero, la carne la molemos nosotros. Pero es variado. Ahí depende el día de la semana. Los clientes pueden optar, pueden venir a comer todos los días porque tenemos muchas opciones. Desde sushi a la parrilla y en el medio un montón de variedades. ¿Cuáles son los proyectos para lo que resta de este año? Y este año pensamos seguir agrandándonos un poquito más, para quedar en un número un poquito más grande. Y por ahora estabilizar eso, mantener nuestra calidad y después ver qué surge. Siempre hay propuestas de todos lados para hacer cosas nuevas, pero no hay que enloquecerse. Hay que ir sobre lo seguro. Estamos en un tiempo que no sabemos qué puede ya pasar. Después del golpe que nos llevamos, mucha incertidumbre. Después de la pandemia, del cierre total y de parar tanto tiempo. Bueno, en los eventos pararon casi dos años. Sí, eso afectó muchísimo. Nosotros por suerte salimos bien parados porque no la jugamos con el delivery, pero otros no tuvieron esa misma oportunidad y esa suerte capaz. Entonces, es complicado. Entonces, siempre paso a paso, sobre lo seguro, sin enloquecerse. ¿Y para este fin de año volvés a Uruguay? ¿Tenés proyectos allá? A Uruguay, no. Vuelvo únicamente a visitar a la familia. Justo la semana pasada estuve por allá unos días. Y generalmente voy en verano. Cuando nuestro trabajo en enero baja, ahí nos tomamos unos días para descansar. Y es solo para ir a ver a la familia, que es lo que uno más extraña. Después yo estoy encantado acá, no me voy más. Con mi señora tampoco los dos. Sí, estamos muy a gusto. Qué lindo escuchar eso. Bueno, ¿dónde la gente puede saber más de Casa Luma? Casa Luma hoy, lo que es la parte del delivery, trabajamos mucho con el Instagram, que es arroba casalumapeguiriega. Ahí siempre estamos poniendo novedades y lo que es del local, digamos, del restaurante, no hacemos mayores promociones ni publicidad. Sí ponemos alguna cosita en el Instagram también, pero la idea es que vengan, conozcan, prueben. Y que reserven. Y vuelvan siempre porque es lo que pasa. Viene muy seguido la gente, se enamora del lugar. Y nada, eso. Pueden hacer los pedidos también al 0974-7272-7272 para delivery por WhatsApp. Y ahí también pueden hacer sus reservas. Perfecto. Y si no, Casa Luma, ahí entra y tiene todos los datos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Quédate conmigo para cerrar, por favor. Dale, perfecto. Nos vamos. Pero antes, los beneficios de tus tarjetas Sudamerics no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios, universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solicita la hora llamando al 4166000 o signa en la web www.sudameris.com.py Sudameris, todo un banco. Quiero agradecer a la gente de Anesca que me viste. Hoy tengo una blusa divina de la firma Colchi que está en Anesca. Anesca queda sobrevenida a España en el patio Garay, en Diagonal, al Colegio Americano, al ASA. Allí hay unos descuentos increíbles. Así que anda, date una vuelta por Anesca. Tenés desde zapatos, carteras, campeones, todo lo que necesites para calzados y también ropa, tanto como para todo el día, como hasta vestidos de la firma Tu Feedback. Así que todo lo encontrás allí. Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 4. Cuídense porque se viene tormenta. Eso por lo menos es hasta ahora lo que dice el pronóstico meteorológico. Así que veamos. Mañana nos volvimos a reencontrar. Chao, chao. Chao.